El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. Ahora llegare conmigo, y cuando iloró, el fuego cayó, y todo el otro caos, lo que estaba allí, se consumió. Y cuando iloró, llegare conmigo el fuego, el fuego cayó, y todo el otro caos, lo que estaba allí, se consumió. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el Monte Carmelo, y todo el otro caos, lo que estaba allí, se consumió. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. El día sonaba desde el Monte Carmelo, para que el fuego descendiera desde el cielo. Chupando el oro, en mi cuerpo Mi poder, en mi casa, y se refugió Mi mando el oro, y en el fuego La que mande fue, en ese tan, tan, tan En los sueños de la mano, en el adiós, los hijos Pero que mande fue, en ese tan, tan, tan Y en el fuego, en el fuego, en el fuego Levanta tu voz, dígale, señores, marca el fuego Dígale, marca el fuego, señores Marca el fuego, en el fuego Para que se consume esta nueva Y nos llene de su presencia Levanta en sus manos Y si le contigo Pero que mande fue, que mande fue Que mande fue, que mande fue Que mande fue, que su poder Que mande fue, que mande fue Que mande fue, que mande fue Que mande fue, que su poder Pero que mande fue, que mande fue Que mande fue, que mande fue Por el fuego Y ahí va, que mande fue Que mande fue, que mande fue Que mande fue, que su poder La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria de mi mamá, la gloria sin la vida La gloria sin la vida, la gloria sin la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!